Fin de semana cargadísimo en materia deportiva y por supuesto, Gastón, el rugby no fue la excepción. Se llevó a cabo una nueva fecha del torneo del interior de la zona A y en la zona B. ¿Y quién está mejor para analizarlo? Martín Ketglas con nosotros. ¿Cómo andás, Martín? Hola, Maurita. ¿Gastón cómo va? ¿Bien? Muy bien. ¿Y usted cómo andá? Muy contento. Bien, muy bien. Sí, la verdad que después de enterarnos que cuatro cordobeses van a estar en la Copa del Mundo, cuatro. Mirá que los mundiales para nosotros son todo un tema. Porque cada vez que llega este momento para el rugby de Córdoba, o dejaban afuera uno, o convocaban a otro que entró por la puerta. Bueno, esta vez cuatro jugadores de Córdoba en la lista que dio Mario Ledesmo, lo cual realmente nos lleva de orgullo. Quique Piedretto, Matías Alemano, Juan Chimalia y Santiago Carreras. La verdad que por ahí, para el que nos está viendo y recién ve, ¿quiénes son estos cuatro chicos? Sí. Matías Alemano, el segundo de izquierda a derecha, es el que por ahí más rodaje ya tiene en el seleccionado. Es el nombre que más hemos escuchado también, ¿no? Claro, claro. Jugó en el Mundial 2015 en Inglaterra. La experiencia. Totalmente de acuerdo. Un cuarque tuvo una lesión este año, lo tuvieron que operar de un cuanete del pie, tuvo mucho tiempo parado. Lo cual no es que generó dudas, pero bueno, uno por ahí pensaba que voy a tener que tener rodaje. Pero Quique Piedretto, el primero de la izquierda, hombre del Córdoba Athletic, no fue citado a los Pumas, digamos, en esta ventana última del Rugby Championship. Y ni hablar de Malia y carreras que estaban con Jaguars en Sudáfrica, Jaguars 15, un equipo como B. Entonces uno pensaba y decía, bueno, ¿y qué pasa ahora que en realidad estos jugadores no están en la órbita del Edesma? Cuando dio la lista, me integramos que aparecieron Quique Piedretto, confirmado, y los dos jugadores, Juan Cruz Malia y Santiago Carreras. Dos jugadores con mucha protección y la verdad, merecidísimo lo tienen porque son el futuro nuestro del rugby de Córdoba y del rugby urgente. Bueno, qué noticia, ¿no? Martín, disculpame Gastón. Martín, de alguna manera esta noticia no solamente deja muy bien parado al rugby cordobés, sino también habla del muy buen semillero que es para los Pumas, el hecho de los Jaguares y que se estén preparando como se están preparando para formar parte después del seleccionado mayor. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el Edesma en realidad, lo que hizo el Edesma fue, el Edesma tenía como una dicotomía de decir, bueno, él fue claro, dijo, ante la misma igualdad de nivel en un jugador que esté en Europa y uno que esté en Jaguares, me quedo con el de Argentina. Mandó un mensaje, entre líneas, un mensaje diciendo, apuesto por los que se quedan en nuestro país, apuesto por los que están en el sistema guard y el que apuesta por nuestro rugby. Y bueno, eso fue lo que terminó haciendo. Tres chicos que juegan en Europa, terminan yendo al Mundial, Figalo, Sánchez y Urda Pizeta. Este último hace mucho tiempo que está en Europa. La verdad que con un partido y medio le bastó, sobre todo con este, el partido contra Sudáfrica, para terminar de convencer al Edesma y de esta manera llevar a Japón 31 jugadores, 18 forwards, 13 tres cuartos. Y la verdad que hay un par de nombres también que sorprenden. Por ejemplo, que está Bruni, un chico de La Plata, lo dejan afuera Facundo Isa, un histórico de los últimos cuatro años, jugando en Tulón, jugando en Europa, lo terminó dejando afuera, lo cual en cierta manera, bueno, es como que abrió un poco interrogantes. Pero creo que la apuesta fue, como decías vos, Laura, por lo de Argentina. Los que están acá, los que plantan bandera en Argentina, ellos tuvieron su premio. Y qué grande apuesta también, teniendo en cuenta las grandes repercusiones que tuvimos en las finales, por ejemplo, del torneo local aquí en Córdoba de rugby, que también el Edesma se esté fijando en los jugadores argentinos pura y exclusivamente que se desarrollan acá, que también le pueden dar otro potencial también, Martín, ¿no? Y claro, es que ahí está justamente el semillero nuestro. Cuando se habla de ampliar la base, está ahí, está en el rugby local, está en el rugby de todos los días. Quizás por ahí uno ve a los Jaguars que se han despegado mucho sobre el resto, pero Carreras, por ejemplo, jugó cuatro partidos en la primera del Córdoba Athletic, saltó a los Pumitas, de los Pumitas Jaguars, y hoy va al Mundial. Enrique Piedretto, muy poquito juega en Athletic, igual con Juan Chimalia, cuando los entrenadores de los Pumas o de Jaguars ven potencial, automáticamente se lo roban al club entre comisas y lo empiezan a alinearse en este rugby totalmente competitivo que es el rugby internacional. Cambiamos de tema, Martín, te parece, nos adentremos un poco en lo que fue el torneo del interior del fin de semana. ¿Resultados que llamaron la atención? Sí, negativos para Córdoba, sobre todo porque el Córdoba Athletic cayó con Duendes, el jockey de Córdoba perdió con Tucumán Rugby, y el único que ganó del torneo del interior fue Urucure, en condición de visitante. Sigue dando mucho de qué hablar, Urucure. Urucure sí, la verdad que este equipo de Río Cuarto fue Uruguay, ganó en Uruguay 20 a 15, y sigue invicto en esta competencia. Athletic y Jockey la tienen complicada, Jockey perdió dos partidos ya en lo que va de este torneo, el Athletic perdió uno y ganó otro, y bueno, y en el torneo del interior B, la tabla de Párrafo Bajo no dejaron dudas, Bajo jugó contra Guara en Formosa, y la tabla hizo lo propio contra Montevideo Cricket en Uruguay, lo cual, bueno, habla de que estos equipos de Córdoba van hasta ahora por el buen camino. Me encanta, me encanta. ¿Qué depara para lo que va a ser la próxima fecha, el próximo fin de semana? Bueno, complicado panorama para los equipos de Córdoba. El Córdoba Athletic juega con el campeón del NOA, con Universitario de Tucumán en condición de visitante. El Jockey de Córdoba va a visitar al campeón del rugby del litoral, a Olrecian, mientras que Urucure va a recibir a Tucumán Long Tenis, en lo que tiene que ver con la competencia hoy por hoy más importante del rugby argentino. Me encanta. Impecable, informe Martín. Buenas noticias entonces. Buenas noticias. Muy buenas noticias Martín, gracias. ¿Están buenas balijas y Martín, oye, está todo listo? Todo listo. ¿Para Japón? Todo listo para Japón. Qué cosa increíble. ¿Cuándo te vas? El 15 de septiembre. ¿Las expectativas para esto? Y la verdad que es una experiencia única, yo ya tuve la posibilidad de estar en el Mundial de 2003 de Australia, en el 2007 de Francia y en el de Inglaterra, pero Asia es un destino como que es. ¡Qué lindo! ¿Ves que haces un lugar ahí en el... ¡Epa! ¿En la balija? Yo también voy, ¿eh? Yo también voy. Ah, somos muchos, tres o multitud. Bueno, listo, perfecto. Gracias Martín. Gracias por haber venido, un placer como siempre. Por favor, a ustedes, un placer como siempre. Ahí estaba Martín Geklas haciendo el repaso de lo que ha sido la semana, el fin de semana del rugby local y por supuesto también de los Pumas.